Y el próximo mes de julio el municipio de León podría tener listas las modificaciones a reglamentos de seguridad para, al igual que a nivel estatal, endurecer las sanciones contra los ciudadanos que cometan faltas administrativas. El presidente municipal Héctor López Santillana informó que se está trabajando en estas modificaciones de reglamentos aprovechando este clima que se abrió con las reformas en el Código Penal del Estado. El alcalde comentó que otros estudios que han hecho es la posibilidad de que los reincidentes, es decir, de faltas administrativas, realicen labor social o comunitaria para reparar el daño. Está el propio ayuntamiento y está en la... El presidente municipal Héctor López Santillana. Está el propio ayuntamiento y está en la propia dirección, tanto de tránsito como de árbitros o de oficiales calificadores, trabajando en cómo poder establecer medidas muy pecunarias que inhiban este tipo de comportamientos. Entonces, si estamos... Una de nuestras líneas de trabajo es el endurecer las sanciones, pero al mismo tiempo de establecer mecanismos que nos permitan prevenir...